¡Arriba Argentina! ¡Angelito! ¡Bien Di María! ¡Hay penal para Argentina! ¡Hay penal para Argentina! ¡Gigante Di María! ¡Lío, lío, Messi! ¡Gol! 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 ¡Sí, te adoro! ¡Gol! ¡Gritalo conmigo! ¡Gritalo, gritalo, gritalo! ¡Gol! Ganaba Mbappé, pero rápido. Llegó Molina para una ayuda a Messi. Pasó muy bien para Julián Larga y Alexis, buenísima. Acompaña a Ángel, acompaña a Ángel. Ahí está Alexis, Angelito, 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 Angelito. ¡Gol! 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 ¡Gol de Francia! ¡Qué cerca que pasó! ¡Atención! ¡Ahí está! ¡Le pegó Mbappé! ¡Gol de Francia! señoras y señores hay gol de francia contra un costado de Cobra Mano. Le pegó Mbappé, gol de Francia. Señoras y señores, el gol de Francia. Le pegó Mbappé. Gol que pareció Dibu. Atención, ahí está, le pegó Messi. Gol, 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 gol. Vamos, Dibu. Mati, Dibu, Mati. Atacu, Atacu, Atacuera. Dibala, gol, 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 gol. Ahí va, le va a pegar Oshomen. Afuera, afuera. Afuera, carajo. Paredes, gol. Gol, 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 gol. Le va a pegar Colombo y le pegó. Gol de Francia. Francia. Todos con vos, Montiel. Gol, 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 campeón, 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 campeón del mundo. Agua. Adulante. Atacuera. Paralí, Tag. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Gracias.